... Diego Armando Maradona participó anoche del Festival de Cosquín y lo hizo dentro del marco de la campaña Sol Sin Drogas. Y quiero agradecer a toda la gente, a toda la gente que hizo posible que yo esté acá hoy. Y agradecerle todo el cariño que me demuestran a cada paso. Muchísimas gracias. Y ahora el intendente de Cosquín le va a hacer entrega del poncho coscoíno para que nos recuerde siempre, para que no se olvide de esta fiesta grande del canto y de la música de los argentinos. Y quería decirle una sola cosa sobre Sol Sin Drogas. Yo tuve que sufrir mucho y sufro con esto de la droga. No quiero que los chicos entren, pero quiero que el que esté o no conmigo, pero que esto sea un problema de todos, no solamente Diego Armando Maradona. Y fíjense en sus hijos y fíjense en sus amigos. La droga está hoy en todos nosotros, en cada esquina. Por eso hay que sensibilizarse con todo esto. Quieran o no a Maradona, no importa Maradona. Lo que importa es la vida. La participación de Diego Maradona en la otra campaña preventiva, la campaña nacional Sol Sin Drogas, es positiva. ¿Qué evaluaciones ustedes están haciendo de eso? Todavía es temprano para hacer evaluaciones. Yo creo que la estrategia que planteó la Secretaría Nacional es una estrategia importante, es una estrategia de generar un alto impacto social. El hecho de que él mencione y haga mención a un pasado y quizá a un presente ligado al uso de drogas es positivo, tanto para él como para la sociedad, porque blanquea una situación. Las consecuencias de esto se verán en el futuro, tanto en él, si logra mantener esta conducta, o en la sociedad para ver el efecto y el impacto de lo creíble del mensaje. Pero esto llevará varios meses. ¿Usted hubiese elegido una figura como Maradona para encabezar una campaña así? Yo no estoy en la Secretaría Nacional. Yo trabajo en la Secretaría Provincial y en este momento lo que me interesa son los 134 municipios de la Provincia de Buenos Aires y captar los líderes locales. Nosotros no hacemos campañas, sino programas. Y el programa es buscar en cada lugar las personas que mejor puedan representar a la sociedad y lograr a través de esas personas cambios de comportamiento.